Banderas ya de muchos países, ¿no? En la alargada de este Rally Dakar Argentina-Chile-Perú. 17 son los pilotos latinoamericanos dentro de la división Cuatriciclos. Así es, y 50 países representados entre todos los pilotos del Dakar. Impresionante. Un Dakar, por eso decíamos, un campeonato del mundo. Otro chileno, Ignacio Casale, que nos visitó. Ignacio Casale que ha corrido en camión, ha corrido en moto y ahora en cuatriciclo. Y prometió el año próximo hacerlo en un auto, en una camioneta. Bueno, de hecho, su padre también ya ha tenido esa experiencia y lo estará haciendo con un vehículo de estas características. Así que Ignacio Casale, otro de los chilenos que va a disfrutar de esta nueva edición. Atención, Chile. Muchísimos pilotos del país del Pacífico.